Esto es lo máximo en breaks y beats, lo que se rebusca en los cajones. Esto ha ayudado a mucha gente a poder tener esos breaks que normalmente no se consiguen. Construí castillos en el aire entre seres arrogantes, no los mires, llevan guantes, pertenecen a un poder, el imperio de la ley, y agoté los calmantes que me daban. Me cuelo, voy a gatas, un centauro, una triada, un machete y una espada, una daga. Y este sueño que no acaba, como vuelve a anochecer. Azules son los brillos que te quieren someter, robé este pan para comer. Como el rey, me hablan sus lacayos, basiliscos, minotauros, con placas y un poder. Sus escudos no son latas, son licántropos que arañan como curas. Sus mentiras, sus patrañas y te hostian si no tragas. Y amargan, te buscan, te cambian, te cierran y nada. No me quiero corromper, hoy me buscan sus pegasos y quimeras. En mis sueños siempre gano, man, que duela. Right now, right now, right now. Bueno, yo creo que está muy claro. Hip Hop ha trajido el rumbo. Pero mejor vamos a hacerlo como yo mando. Right now, right, right, right now. Bueno, yo creo que está muy claro. Llevarlo a las calles, eso es lo que hay que hacer. Hijos de puta, cabrones. Me sumerjo y conozco a Leviatán. Me cuenta las historias del caníbal del lugar. Come plástico ancestral, tiene un kraken, es su socio del local. Tiene un micro, un enfermo demencial. Puro nervio al esquivar flechas, balas. No me asusta tu metralla, poco dice el que no calla. Y es puro al escuchar. Tú ya sabes quiénes somos, somos genios, somos locos. Brillantes como pocos en tu oído, hacemos coco. La música es al alma, gimnasia para el cuerpo. No otorga al que no calla, ninguna explicación. Encierro en esa vieja habitación. Somos dos los más buscados. Somos buenos, somos malos. Solo sé que hemos llegado. Y por mis muertos dejaremos un legado no acordado. Es un eco en el diván. No se encuentran, habrá que improvisar. Solo dame ese minuto pa' empezar. Rap. Lo único que yo quería era componer música. Amo la música y sobre todo el hip hop. Es mi estilo. Número 1. Es mi estilo. Número 2. Es mi estilo. Número 3. Es mi estilo. Para que esta mierda funcione de verdad. Nunca tuve miedo. Regresé en ese albergue abandonado. Rodeado de seres alados. Amigos, aliados, sin esfuerzo en razonar. Dragones, arpías, quimeras. Pesadillas en mis venas. Contra miles no hay barreras. Ya sabes quiénes somos. Ya sabes nuestras metas. Contra rifle, metralletas. De palabra y a volar. Subar, desear, cerrar y afrontar. Las arpías ya han volado. Movimientos agitados. Y salimos al compás. Bendecidos, puro rap. Pergamino y a rimar. La armonía vino sola. Bien disuelta en Coca-Cola y a nadar. En mi barrio muchos cantan y no hay nadie pa' escuchar. Aquí juega Satanás con Mercurio y acetona. Muchos hay que se desloman. Corriendo tras mi sombra. Yo me alejo y os nombra. Ya no asustas, no acojonas. Toma del frasco, carrasco.